Buenas noches. Buenas noches, Marmín. Buenas noches a todos los que se están conectando. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Ya listo para el aprendizaje de hoy. Excelente, gracias. Vamos a compartir conocimientos. Ustedes, su experiencia. Y así aprendemos. Cintia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, Lick. Muy bien. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Gracias a Dios. Sí, gusto saludarle. Buenas noches. Buenas noches. Me alegra la puntualidad. Bastante, bastante puntuales. Yo dije, les voy a ganar a todos. Me voy a conectar unos minutitos antes. Ya me habían ganado. Buenas noches. 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 Gracias. Gracias. Si gustan, aprovechamos alguna pregunta que tengan de lo que hemos estado viendo o alguna dificultad en la plataforma. Podemos aprovechar en este momento a evacuarla. Gracias. Con lo de la actividad de la plataforma, ¿hasta cuándo se va a poder hacer? Tenemos hasta el día lunes. El lunes en la clase 4, ahí finalizamos una semana. Ah, ok. El día viernes finalizaríamos la segunda semana, sería el segundo laboratorio y así sucesivamente. Cada cuatro sesiones. Ok. ¿Y sería posible que las diapositivas que usted no las pueda compartir? No, son mías exclusivamente y no comparto. No, mentira. Yo se las voy a compartir, no tengan problema por eso. Todas las diapositivas yo las comparto. De hecho, y se las comparto así en formato de diapositiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, para hacer mi ingresa. Excelente, Estefán. Gracias por notificar. Otra pregunta. Otra pregunta que tengan, aprovechemos, evacuamos interrogantes por ahí. Gracias. Un minuto más y arrancamos. Buenas noches, Juan Jerónimo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado su día? Un poco cansado, tedioso. Ahí vamos, ahí vamos, aprendiendo un poquito más de sus enseñanzas. Gracias para servirle. Bien, ya vemos varios. Si gustan, arrancamos. Bien, nuevamente, buenas noches para todos y todas. Oficialmente iniciamos en este momento la clase de este día. Pido de favor, si usted puede activar su cámara, hágalo, porque obviamente esto nos ayuda para ver las interacciones que estamos teniendo. Y así les descubro también si están tomando apuntes o no. No, mentira. Usted sabe que las clases quedan grabadas y pues obviamente las podemos ver cuantas veces creamos conveniente verlas y por ahí van a estar, creería yo que siempre. Entonces, un placer estar nuevamente. Gracias porque es un día viernes y en día viernes estamos acá con todo lo que implica, ¿verdad? Pero gracias. Bien. El día de ayer hacíamos la introducción a la metodología del Inbound Marketing y veíamos algo interesante en esta metodología que decíamos que obviamente vamos a deleitar a nuestros clientes, vamos a deleitar a nuestros prospectos y veíamos cómo podemos irlos deleitando a cada uno de ellos. Entonces, basado en esto decíamos también que esto nos permite oportunidades de ventas y servicios en el futuro. ¿Por qué? Porque la metodología del Inbound Marketing se centra en estos tres elementos. Atraer, interactuar y deleitar. Atraer, interactuar y deleitar. Vamos a irlos viendo. Recuerden que obviamente mientras tus clientes van haciendo todo el recorrido, lo hablábamos también, tiene la oportunidad de informarlo e inspirarlo durante todo el proyecto. ¿Qué es lo que va a ser la diferencia en que un cliente nos compre o no? ¿Qué tanto yo inspiré la confianza? ¿Qué tanto yo inspiré el deseo de obtener aquel producto? Si usted me dice, ah, no, fíjese que hoy le ando vendiendo un lapicero. Bueno, un color. Y es rojo. Si lo quiere, bueno, y si no, también. O sea, si de todas formas no hay problema si no lo compra. Cuando empezamos a hablar de esta manera, el cliente dice, bueno, si a él no le importa vender, a mí mucho menos me importa comprar. Porque hay muchos lugares donde yo puedo adquirir el producto. Entonces, necesitamos aplicar la metodología del Inbound Marketing. ¿Cómo se aplica esta metodología? ¿Cómo se come todo esto? Pues, iniciemos. El Inbound Marketing es un ciclo que se basa en atraer prospectos, interactuar con ellos y deleitarlos, como dijimos. Atraer prospectos. Yo necesito estar trayendo gente nueva. Lo dije el día de ayer. Necesito traer gente nueva, gente nueva, gente nueva. No me puedo cansar. Es que ya tengo un millón de clientes. Qué bueno. En el país somos más de 6 millones de personas. Entonces, le faltan todavía 5 millones. Es que ya tengo los 7 millones del país. Ok. Qué bueno. Pero entonces, en Guatemala hay otros millones más. En Honduras hay otros millones más. En Costa Rica, en Nicaragua, etcétera. Hay millones más. Por ejemplo, de esto, quizá usted y yo no somos fans de invertirle a un juego de video. Pero se sorprendería si usted analizara cuánto ganan estas aplicaciones de juegos de video anualmente. Usted dice, acá en El Salvador no se compra. Hay gente que compra paquetes hasta de 15, 20 dólares mensuales. ¿Por qué? Porque quieren estar en un nivel más arriba, quieren ir superando, etcétera. Lo que sea. Pero están invirtiendo esa cantidad en El Salvador. Que esto que se dice que aquí hay pobreza, que hay poco poder adquisitivo y todo. Pero en El Salvador hay gente comprando esto. Pero a veces nos centramos y decimos, no, no creo que lo compren. No creemos que usted y yo lo paguemos. Ya sea porque no le vemos interés o por cualquier otra razón. Pero hay muchos clientes que sí van a pagar. Prueba de ello, ¿qué tan famosos se han hecho todos los juegos de video hoy en dispositivos? Antes los juegos de video eran sin conexión a internet. Usted lo descargaba y descargaba todo el juego de video. Hoy no. Hoy todos se deben conectar a internet. Todos me refiero a nivel general, ¿verdad? Todos se conectan a internet. Antes usted jugaba a la FIFA descargada completamente. Hoy no. Hoy se debe conectar y las actualizaciones son en el momento. Excelente. Gracias, Helen, por mencionarlo. Entonces, basado en todo esto, necesitamos sí o sí identificar a los clientes que tenemos y tratar de interactuar con ellos. Y obviamente esto nos va a llevar al momento que los vamos a deleitar con nuestro producto, con nuestro servicio. Por lo tanto, el cliente hace un recorrido. Normalmente, los prospectos transitan un recorrido. Asegúrese de estar alineado con el recorrido mientras implementa la metodología inbound del marketing. Primero, el primer paso es el reconocimiento. ¿Cómo lo conocen a usted? En marketing hicimos un logo y dijimos, esto es lo que nos hace diferentes. Si en este momento yo les pregunto a todos, porque ya todos llevaron marketing digital, ya sea con su servidor o con algún colega o colega. Si yo le pregunto, ¿qué le hace diferente a usted? O ya después de un mes casi que llevamos acá, ¿qué les hace diferente? En una palabra. El conocimiento. Gracias, conocimiento. En una palabra, ¿qué le hace diferente? Competitivo. Gracias. ¿Qué le hace diferente? Renovación en algunas cosas que hacíamos mal o que tendríamos que incursionar. Gracias, renovación. ¿Qué más le hace diferente? La originalidad. Experiencia. Originalidad, experiencia, gracias. Actualización. Diferenciador, dice. La goberna, tu actualización. Todos esos elementos que ustedes acaban de mencionar son los que nos hacen diferente y es lo que va a provocar que su cliente le reconozca. Donde usted dice, yo soy original, nadie más hace lo que yo hago, yo soy exclusivo, yo soy innovador, yo soy todos esos elementos, el cliente los va notando y como los va notando le va reconociendo. Ese es el primer punto. Pero a veces no hemos pasado de la etapa del reconocimiento, único, gracias, y nos vamos a la etapa de la venta. Comparémoslo con la vida diaria. Los niños caminan de una sola vez o gatean primero. Lógico, ¿verdad? El niño primero gatea. En algunos casos se saltan esa etapa. Pero dicen los pediatras que es recomendable que el niño haga el movimiento de gateo porque logra estar desarrollando los dos hemisferios cerebrales al mover brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho y pie izquierdo. Entonces, hacen eso. Pero el niño que se salta esa etapa, lastimosamente, tiene problemas después. Por lo tanto, lo recomendable es que vayamos en los procesos. Si vamos en los procesos, el primer paso de nuestros clientes es que nos reconozca. Antes de correr hay que aprender a caminar. Así es. Primero es que nos reconozca. Ya nos reconocieron. Ya saben quiénes somos. Ya saben qué vendemos. Ya saben qué servicios tenemos. Ya ellos tienen identificado todo nuestro catálogo y quizás se lo pueden mejor de lo que usted y yo nos lo podemos. Porque nos hacen alguna pregunta. No, si es que lo vi en la página que usted tiene y está en la publicación de tal día. Y capaz que vamos a revisar nosotros la publicación a ver si es cierto o es mentira que está ahí. Y después recordamos. Ah, sí está este producto. Sí lo estoy vendiendo. Control de inventario. Lo dijimos también en ese momento, ¿verdad? Entonces, este elemento de cuidar a nuestro cliente en el reconocimiento es fundamental. Primero dejemos que él nos reconozca. Dejemos que él sepa quiénes somos y qué estamos haciendo. Siguiente elemento del reconocimiento o del recorrido de los clientes. Entonces, en la consideración vamos a ver elementos puntuales como poder adquisitivo. En la consideración vamos a ver elementos como gustos y preferencias. Si usted observa, he puesto de moda esas dos palabras, gustos y preferencias. Y en la consideración vamos a ver a quién van a, o para quién es el producto que van a comprar. Ejemplo de esto, en el caso de Carla, ella es diseñadora. Si Carla es diseñadora y viene una empresa y le decide contratar su servicio profesional, lo primero es qué va a diseñar, qué empresa es. Entonces, pongo el ejemplo, ¿sabían ustedes cuando se cambió todo el logo de la marca del Banco de Fomento Agropecuario? ¿Se recuerdan cuándo era antes la imagen? ¿No? Búsquenlo, se lo dejo de tarea. El logo anterior y el logo actual del Banco de Fomento. En el logo anterior y el logo actual solamente hubo una inversión mínima de 250 mil dólares aproximadamente. No fue mucho lo que se invirtió. No fue mucho lo que se pudo haber ganado como diseñadores. ¿Sí? Entonces, ¿por qué traigo este elemento? Porque eso que hizo esta empresa, la que haya sido contratada, hizo algo único, algo innovador. Usted dirá, yo lo hago mejor. Sí, pero aquí viene el detalle. Necesitamos entonces darnos a conocer para que nosotros podamos estar peleando por puestos así. Pero el problema está que a veces usted dice, no, suficiente. Ya como dije con los clientes que tengo... Tres días de dejar el poder. Gracias. Y usted dirá, en el caso, ¿me voy a quedar con los clientes? No, por favor, no se quede ahí donde está. Está bien. Permítame la comparación y el salvador. El mismo, usted sabrá en qué nivel estamos. Pero si usted y yo estamos comiendo frijolitos y queso, qué rico. Pero qué rico es si le ponemos aguacate. Y si ya no es queso fresco, sino que ya es una cuajadita. Ya, qué rico es si le ponemos a esto unas tortillitas tostadas. Aprovecho que ya tenemos hambre, ¿verdad? O sea, si le vamos poniendo todos esos sazones, es más rico. No se conforme dónde está. ¿Dónde está? Chévere. Buenísimo. Estamos en un buen lugar. Estamos ganando. Estamos teniendo solvencia. Tenemos lo que necesitamos. Nuestra familia come y bien. Pero qué bonito sería que pudiéramos comer un poquito más, ¿verdad? Qué bonito sería que pudiéramos tener un poquito más de ahorro. Qué bonito sería que en nuestras vacaciones las hiciéramos en otro lado. Pero esto se va a lograr cuando usted y yo entendamos que el primer elemento es reconocimiento. El segundo elemento es consideración. Y en la consideración los cuatro elementos que yo mencioné. Por favor, no se descuide de su cliente. Porque viene la etapa crucial. Y como último elemento, después de la consideración, tenemos la toma de decisiones. Es acá donde el cliente nos dice, sí le acepto su producto. O es acá donde el cliente nos dice, gracias, ya regreso. Falso. Cuando nos dicen, ya regreso, creería yo que el 0.0001% regresa. Los demás se nos fueron. En ese punto, entre el reconocimiento, entre la consideración y la toma de decisión, por eso lo ponemos así en esta forma, colgante, en ese punto que está colgando, es donde debemos ser cuidadosos. De que el péndulo caiga en la toma de decisión positiva y no que el péndulo regrese y se vaya hasta el reconocimiento. Necesitamos que ya cuando lo tenemos ahí casi amarrado, por favor, como dice Alex Day, véndale, véndale. ¿Por qué? Porque ya lo tiene ahí. Ya lo tiene cautivo. Ya logró que el cliente esté interesado en su producto, en su servicio. Por favor, véndale, tome, que haga que él tome las decisiones o ella tome las decisiones acertadas. ¿Y cuál es una decisión acertada? Lograr la satisfacción a través del producto o servicio que usted está brindando. Comentarios o preguntas. Estamos. Ok. Entonces, después de que vemos el recorrido que transcurre uno de nuestros clientes, vemos lo siguiente. Antes de iniciar cualquier relación, debe entender con quién está intentando conectarse. Los pros y los contras de lo virtual es que no sabemos quién está detrás del chat. No sabemos con quién estamos hablando. Si, por ejemplo, estamos vendiendo un servicio médico, no sabemos si es un médico el que nos está consultando. Si estamos vendiendo un servicio de calzado, no sabemos si es un fabricante de calzado el que nos está preguntando. Si estamos vendiendo un servicio de página de administración de redes sociales, no sabemos si es un community manager también el que nos está preguntando. Desconocemos quién es. Por eso es necesario que antes, antes de iniciar cualquier relación, usted sepa bien con quién está hablando. Por eso, si usted observó uno de los puntos que yo hago cuando iniciamos esta sesión es su nombre, por favor, y a qué se dedica. Porque eso me da un parámetro a mí de con quién estoy yo hablando. Que algunos yo sé que han tenido mucha humildad y no me han dicho, ah, tenemos todos estos títulos y tenemos todo esto, tenemos toda esta experiencia en ventas. Yo sé que han tenido esa humildad y se las agradezco. Que simplemente se presentaron como fulano de tal y ya. Y eso es bueno. Pero necesitamos conocer con quién estamos intentando conectarnos. Si conocemos nuestro cliente, se recuerda del Buyer de Pansonas, si conocemos a nuestro cliente, nosotros vamos a poder conectar más rápido. Lo dijimos en el Buyer de Pansonas. Si yo conozco que tiene esposa y tiene hijos, conecto más rápido a través de la familia. Pero si yo no conozco eso, simplemente voy a estar dando, como dicen las abuelitas, las patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque no sé con quién estoy hablando, ni de qué voy a hablar en un momento determinado. Porque no conozco a mi cliente potencial. Impulse el reconocimiento de su empresa en los canales favoritos de sus prospectos. ¿Cómo conozco yo los canales favoritos de mis prospectos? A través de las generaciones. La generación Baby Boomer, ¿qué canal prefiere? La generación X, ¿qué canal prefiere? La generación Y, ¿qué canal prefiere? La generación Z, ¿qué canal prefiere? A través de los canales, perdón, a través de las generaciones, yo veo el canal ideal para esta generación. ¿Y de qué depende eso? De quién está comprando mi producto o servicio. Dígame, Aristides. Nada, licenciado, se me activó. Ah, excelente, yo emocionado que ya tenía una participación. Ok. Entonces, a través de las generaciones, yo voy a ir identificando el canal ideal para mi prospecto. No puedo tratar de encasillarlos a todos en el canal que yo estoy utilizando. De aquí en adelante, todos vamos a utilizar Facebook. ¿Por qué? ¿Para qué? Facebook le puede servir a usted, me puede servir a mí, pero no le sirve a un adolescente. Facebook pasó de moda para unos adolescentes. Hoy está en cualquier otra red social menos Facebook, posiblemente. En algunos casos, supe de universidades que utilizaban Facebook para dar clases. Entonces, ¿se imagina usted que alguno de estos universitarios va a querer ver Facebook? O sea, si estaba con el punto de, no, si ahí recibimos la clase, mejor ni entremos. Entonces, todo esto es los elementos que necesitamos verificar previos a lanzar nuestras campañas. Por eso, el reconocimiento debe ser en los canales favoritos de nuestros prospectos. No en el canal que yo manejo, no en el canal que yo conozco, sino en el canal favorito de ellos. Cada visitante tiene un nivel de comprensión distinto sobre cómo alcanzar sus objetivos. Cada uno de nosotros somos un mundo. Y como mundo, dentro de nuestra cabecita, pensamos y actuamos diferente. Ejemplo, para algunos de ustedes, este día hizo mucho calor. Para otros de ustedes, este día estuvo normal, estuvo fresco. Si yo le pregunto, ¿dónde usted estaba, llovió? Ustedes me dieran, sí, donde yo estaba, sí llovió. Donde yo he andado todo el día, no cayó ni una sola gota de agua. Entonces, totalmente diferente. Percepción, lo hablamos en su momento. Y la percepción me lleva a una comprensión de la realidad. Gracias por compartir ahí ese link. Nos lleva a una percepción de la realidad. En este caso, por ejemplo, cuando estamos viendo los objetivos y la comprensión que cada uno de nosotros tenemos con respecto a una situación. Vámonos al ejemplo, trayéndolo como moda en este momento. El temblor de anoche. Finalizamos la clase y algunos nos fuimos a dormir. Otros, finalizamos la clase y nos pusimos a hacer otras actividades y el temblor todavía nos agarró despiertos. Dependerá. En algunos casos, se hizo hasta viral que su teléfono le avisó que iba a haber un terremoto y hasta la magnitud que iba a ser. Esto se hizo viral. ¿Pero por qué se hizo viral? Porque fue algo que, wow, no conocían. Miguel, si usted tuvo tiempo hoy, como algunos que tuvimos, y vimos TikTok, vimos que un montón de gente, TikToker, que dio cómo activar la opción de que le avise el teléfono cuando va a haber un terremoto. Miguel, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? Fue en sección. Para algunos, ya un terremoto no significa nada. Para otros, que han vivido diferentes etapas, significa mucho. Por lo tanto, cuando estamos con nuestros clientes, no debemos minimizar lo que para ellos afecta, ni debemos magnificarlo. Por ejemplo, hay gente que ha sufrido estragos en un terremoto. Y para ellos, solo este término, y solamente sentir que la tierra medio se está moviendo, provoca un montón de pánico y un montón de situaciones. Para otros es, ah, vivimos en el país de las hamacas. Y, o sea, ya va a pasar. Ah, me movieron la cama. Y tranquilo, pues. Pero va a depender de la persona. Lo mismo. Un anuncio que usted publique, para mí puede ser, wow. Un anuncio que usted publique, para Stephanie puede ser, ah, si ese es un anuncio, por favor. O sea, eso ni anuncio, es, pues, eso. Percepción. Comprensión que tiene nuestro cliente potencial sobre lo que usted y yo estamos realizando. Siguiente elemento. Crear Buyen de Personas le ayudará a desarrollar una cualidad clave de la metodología del Inbound, que es la empatía. ¿Se recuerdan esta tarea que tuvimos en marketing de hacer nuestro Buyen de Personas? Si usted hizo esta tarea de Buyen de Personas, en este momento me está dando la razón en decir que se crea empatía. Y cuando decimos empatía es cuando conocemos los gustos, las preferencias de las personas. Empatía siempre se ha dicho es ponerse en los zapatos de otro. Sí, pero me voy a ir un poquito más allá y me voy a ir al concepto que da la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en el término empatía dice lo siguiente. Es entender y comprender las emociones de las demás personas y sobre ellas atenderles. Es entender y comprender las emociones de las demás personas y sobre ellas tratarle. Eso dice inteligencia emocional que es empatía. Cuando yo entiendo la emoción de las personas. Ejemplo, cuando yo entiendo por qué se está riendo. Si lo que acabo de decir no es gracioso, pero no se está riendo. Al estilo de los chistes de los dulcitos, ¿verdad? Que hay unos chistes que uno dice, no causa gracia, pero hay gente que sí se ríe. ¿Por qué? A ellos les causó gracia. Así es. Persección. Así es. Donde yo estoy entendiendo las emociones de él o de ella con respecto a. Por ejemplo, yo le puedo brindar el mejor calzado. Y yo le digo, este calzado es sumamente suavecito. Pero posiblemente a una persona que tiene espolón, aunque sea muy suavecito, no le funciona. Porque ellos necesitan un calzado que sea descubierto posiblemente del talón. Entonces, percepción. ¿De qué? Del producto, del servicio que estamos vendiendo. Esto nos lleva, insisto, al principio de empatía. Entender, comprender las emociones de nuestros compradores, de nuestros clientes. Entonces, empezarás a ganarte su confianza al crear contenido con el que se identificarán mejor. Si usted crea un contenido para su segmento, para su bulla de persona, ese contenido llegará y dará, como decían las bolitas, en el clavo. Pero si usted simplemente dice, a mí se me ocurre que esto vamos a hacer y esto va a funcionar. No. Para eso dimos el tema bulla de personas. Y más adelante lo vamos a retomar un poquito para consolidar estos conocimientos. Estos elementos me van a permitir que el tema que yo dé, la publicación que yo haga, sea exacta para el cliente o para mi segmento establecido. Por lo tanto, llegamos al momento donde debemos identificar dónde buscar a nuestra audiencia ideal. Con conceptos e ideas. ¿Dónde los voy a buscar? Ya dije, depende de la generación en la que esté. Miguel, pero a veces hay algún infiltrado. Sí. Hay gente de más de 60, 70 años que está infiltrado en las redes sociales y las maneja mejor que un adolescente. Hay gente que hizo una migración tan extraordinaria que se saltó todas las generaciones. Y maneja muy, muy bien todo el tema de redes sociales. Hay gente y conozco personas que ellos ya no compran en tienda normal, física, sino que ellos compran todo en línea. Y ya tienen hasta quién se lo va a recoger. En Metro Galería se hacen entregas, en Metro Centro, en diferentes lugares se hacen entregas. La persona le dice, ok, se lo entrega al encomendista Juan Pérez. Y Juan Pérez, él le lleva ya todos los productos a la casa. Semana a semana esta persona está recibiendo producto en su casa. Y le estoy hablando que tiene 73 años. O sea, como que se saltó muchas generaciones, ¿verdad? Porque hay alguien de 73 años haciendo compras así. Dos opciones. Primero, no tienen que gastar. Y segundo, qué bueno que aprendió las redes sociales. Así que siempre vamos a tener algún infiltrado por ahí. ¿Cómo está usando los anuncios, las interacciones y las páginas para empresas de las redes sociales? ¿Cómo los estamos usando? ¿Los estamos usando demasiado? ¿Los estamos usando término medio? ¿O no los estamos usando? Fíjense que esto es fundamental que lo evaluemos. Porque necesitamos saber cómo usa usted cada uno de los anuncios. Samuel. Sí, Lick. Nada más quería, ya que estamos entrando a este tema, ¿verdad? Quería preguntar una cosa. Fíjese que, y aquí voy a usar otra vez una anécdota mía para que usted me responda en qué acerté y en qué no. Lo que pasa es que en la clínica, ya hasta ya lo tengo chino con eso, del doctor pediatra. Él hoy hace poco, pues, ya introdujo a una compañera de él para hacer la clínica como más integral. Es una doctora médico general. Bueno, nosotros ya llevamos un año trabajando con él, hasta un año después empezamos a ver resultados bastante positivos, de que ya él ya se hizo conocido, ya bastante gente ha llegado a él. El problema es que hoy hace poco, como no hubo una organización, yo así sentí que no hubo una organización, invertimos en una campaña de Facebook. Invertimos 15 dólares en la campaña para que, bueno, la doctora los, ella los quiso poner. Y ella ideó como una campaña, ¿verdad? 50% de descuento en la consulta general. Con ella ahorita no estamos viendo resultados. O sea, lleva un mes la doctora y mi otro compañero como que me dice, bueno, invertimos en Facebook, la doctora invirtió y no se vean los resultados. Entonces, yo lo que le he tratado de explicar a la doctora y a mi compañero es que, bueno, quizás sí hubieron ciertos errores, ¿verdad? Pero también las campañas publicitarias o lo que se hace en Facebook siento yo de que se tiene que reforzar con contenido para que la gente poco a poco vaya conociendo también estos nuevos servicios. La otra es de que al menos en Facebook todavía no se ha cambiado nada, no se ha cambiado el logo, no se ha cambiado nada. O sea, no se ha cambiado que ahora una clínica familiar, ya no solo servicio de pediatría. Entonces, puede ser también que la gente cuando dé clic ahí, porque a mí me aparecieron de que varios le dieron clic. Pero ya quizás al ver, al ver toda la publicidad, ah, no, aquí me están mintiendo, es una clínica pediátrica, no es una clínica familiar. Entonces, quizás hasta ese punto quizás la gente se pudo sentir como hasta estafada, presiento yo. Pero no sé qué me puede decir usted en ese caso, ya poniendo ese mismo ejemplo de los anuncios de Facebook y todo eso. Ok, gracias. Se me adelantó el tema 5, pero vamos a evacuarlo de manera general y en el tema 5... Perdón, perdón, Nick, perdón. No, no tengas pena, lo desarrollamos. De eso se trata. Si ustedes están leyendo el material y van surgiendo dudas, es bueno. O si ya les ha pasado, también es bueno. Si nos adelantamos al tema 20, solo son 16, pero pongamos. Si nos adelantamos hasta el tema 16, hoy no hay ningún problema. Debe ser más específico con el mensaje. Ok, en este caso, retomo lo que decía por ahí el compañero. Ser específico en el mensaje. Sí influye el hecho de que no se ha cambiado a servicios generales, llamémosle así. Lo siguen manteniendo como pediatría. Sí influye. Por eso, cuando se hace un cambio, por ejemplo, vámonos a un ejemplo trivial. En este momento, usted va pasando por una estación o una gasolinera. Cuando usted va pasando por la gasolinera, usted lee un rótulo tamaño familiar que dice nueva administración. Y cuando le digo rótulo tamaño familiar, estamos hablando de por lo menos 50 centímetros de ancho. Y que, y lo largo de las palabras, la nueva administración. ¿Esto por qué se hace? Porque ahí le está diciendo a la gente, si a usted le atendieron mal, hoy somos nuevas personas, hoy somos nuevos empleados y hoy le vamos a atender bien. Así es que venga. En este caso, ustedes tenían que haber cambiado todo el esquema y decir, estamos innovando, estamos creciendo, nos estamos innovando. Consolidando, no sé, palabras. Expandiendo. Expandiendo. Y por lo tanto, estamos ahora con, tu clínica pediátrica no solamente ofrece, sino que hoy también tendrás, ta, 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 ta. Y si vienes referido de la clínica pediátrica, obtendrás, fíjese, si vienes referido, obtendrás un 50% de descuento. Contamos con más opciones, gracias. Pero si usted no lo pone así, sino que simplemente dice, 50% de consulta gratis. Todo lo regalado no es bueno. Eso significa que no tiene clientes. Y como no tiene clientes, me está dando el 50% de consulta gratis. En cambio, si yo le estoy diciendo, si viene referido, estoy hablando de exclusividad. ¿Por qué? Porque me tuvo que haber referido el doctor Zeta para que yo llegue a obtener el 50%. Ventas cruzadas, sí. Eso se va en el punto de upselling y crossselling. Esto también creo que lo vimos en marketing digital, porque por ahí los videos. El upselling y el crossselling. Donde vemos este elemento, la referencia de uno a otro. Y esto me va a permitir obtener mayor impacto. También hay otro problema. Disculpe que le corte. No, dígame. Disculpe. También hay otro problema. O sea, disculpe porque igual yo estoy interesado, quiero aprender y necesito aclarar ciertas cosas. O sea, también hay algo, ¿verdad? O sea, son dos servicios diferentes. En pediatría, el doctor maneja un precio. Y en consulta general se maneja otro precio. En pediatría, porque estamos hablando que es un servicio para niños. Y el doctor no es solo pediatra, sino que es cirujano también. O sea, cirujano, pediatra, es su especialidad. Y la doctora solamente es médico general, ¿verdad? Entonces, los dos servicios son diferentes. Para el doctor es un precio, para ellos otro. Entonces, ¿habrá algún problema de que se manejen dos precios diferentes? No. Volvemos a aprovechando lo que ponía por ahí Dago Bento. El upselling y el crossselling. El crossselling es donde yo estoy haciendo tal cual la venta cruzada. Aquí estoy cruzando venta. Eso significa que este no es este. Son totalmente diferentes los dos productos. Pero se unen en un punto específico. ¿Cuál es el punto específico? En la misma clínica. Nada más. Diferente si fuera el upselling. El upselling es del mismo producto algo más. Por ejemplo, en este caso, el doctor es pediatra, pero también es cirujano. Porque es el pediatra que ve a mi hija. Dios no lo quiera y la guarde. Necesita una cirugía. Pero como es el pediatra que me la ve, la cirugía me la va a hacer a la mitad de precio. Por ejemplo, no sé si me di a entender. En el crossselling, venta cruzada, obviamente manejan precios diferentes. El upselling, donde estamos ampliando la venta, puedo manejar un precio igual o un precio mayor. Porque lo que estoy haciendo es ya contratando al especialista en cirugía. Porque también aquí viene el otro elemento. Una cosa es el especialista médico y otra cosa es el especialista cirujano. No sé si me di a entender. Sí, Lick. Sí, sí, sí. Ya le comprendí. De hecho, eso es lo que internamente ellos lo manejan así, ¿verdad? O sea, bueno, la doctora, para no meterse, tampoco un problema con él, ¿verdad? Cuando le llega algún niño a ella, cuando le llega algún niño a ella, le dice a la mamá o al papá, mire, se lo puedo ver, pero el especialista es el doctor. O sea, ella se lo evalúa y todo, pero siempre se lo pasa. Lo refiere. Lo refiere con el doctor. Eso sí, ellos lo manejan internamente. Lo que pasa es de que, igual, ¿verdad? Yo he sentido de que hay unas cosas como que las manejan demasiado interno entre ellos que a veces no nos comentan, sino de que entre ellos se manejan las cosas, aunque igual, ¿verdad? Últimamente ya nos han estado contando más a detalle las cosas. Pero lo que pasó en un principio del por qué la campaña no funcionó, creo que más que todo fue por comunicación, de que ya el siguiente día, miren, ya vamos a comenzar con esto. Y ahí fue con nos. O sea, llevábamos una línea de trabajo y ahora tenemos que llevar otra línea de trabajo. O sea, porque son dos productos totalmente diferentes. No sé si me explico. Sí, ahí sería, como dijo Aristides, comunicación o consolidarla. Carla, nos iba a mencionar algo. Sí, así rapidito. No sé qué tan bueno sería también una idea. Por ser, como él dice, dos servicios diferentes, siempre que se mencione en la campaña, vincularlo con el pediatra, que tiene un nuevo servicio, pero también podría ser, no sé, en vez de decir que por pasar consulta va a tener el 50%, sino que por apertura puede ser, por apertura de la consulta general. El primer mes, por ejemplo. Excelente, sería otra estrategia también que pudiéramos utilizar. Bien, para quien nos decía que continuemos con la clase. Vamos con la clase. Entiende los problemas de los Buyerne Personas y la mejor manera de ayudarlos a superar los obstáculos. Dentro de la planificación que usted ya hizo de su Buyerne Personas, usted encontró todos los pros y los contras que tiene la empresa. Me fascina, en lo personal, no soy un experto jugador de ajedrez, solamente puedo mover piezas, pero me fascina relacionar esto con todos los contenidos que tenemos. Por ejemplo, a veces nuestro cliente potencial nos dice, mire, pero es que yo ando buscando esto, pum, y nos puso un hack. En el caso del hack, debemos aprender a defendernos y decir, ah, sí, pero lo que usted anda buscando, yo no se lo tengo como tal, pero yo tengo la opción de este producto. Y este producto basado en esto, esto, y esto, y esto, y esto, es el equivalente o igual o superior al producto que usted anda buscando. Esto me permite desarrollar una fidelización en los clientes y me permite también lograr que nuestro Buyerne Personas esté más consolidado. Con la publicidad en las redes sociales, crea audiencias basadas en su Buyerne Personas. Toda su audiencia debería ser la que usted hizo al momento de organizar su Buyerne Personas. Su audiencia no tendría que estar Miguel como infiltrado, porque si Miguel no está buscando específicamente pediatría, no va a estar infiltrado Miguel. Pero si, obviamente, yo estoy buscando pediatría, debería estar por ahí. Usa la publicidad para reforzar tu presencia en las búsquedas. Lo que decíamos, se puede crecer orgánicamente, sí se puede crecer orgánicamente, pero es más recomendable crecer a través de publicidad, porque estamos reforzando todo nuestro andamiaje para avanzar. Evita recurrir a anuncios invasivos que buscan distraer o engañar. Esto es un elemento fundamental. Que nuestros anuncios no sean tan invasivos, todo anuncio es invasivo, porque todo anuncio, obviamente, llega en el momento de que está mejor la película, de que está mejor esto, llega en ese momento. Todo anuncio es invasivo, pero que no nos distraiga o no nos engañe. Por favor, nunca vaya a crear anuncios que sean distractores. Crea anuncios, por favor, que le lleven a atraer más personas. No vaya a crear un anuncio que engañe, sino que vaya creando anuncios que le permitan tal cual ir atrayendo. Empiece a fomentar entonces el reconocimiento y hacer que el contenido llegue directamente a la audiencia. Segunda etapa, interactuar. En la etapa de la interacción estás empezando a generar la confianza. Y como estamos empezando a generar la confianza, vamos a hacer lo siguiente en este momento. El comercial de todas las noches. Pasamos a asistencia y después les expreso lo demás. Samuel, Adolfo. Presente. Gracias. Caterin Marisol. Presente. Gracias. Agradecería si me activan cámara en este momento, por favor, para que así nos queden todos los registros, tanto de voz como de video. Marvin Rudy. Presente. Gracias. Tatiana Michel. Presente. Gracias. Stephanie. Gracias. Presente. Gracias. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Gracias. Jennifer Pamela. Presente. Gracias. Kenia. 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 Kenia Mengíba. Ok. Mercy. Presente. Gracias. Helen. Presente. Gracias. Alexandra. Presente. Lick. Gracias. José Aristides. Presente. Presente licenciado. Gracias. Cintia Beatriz. Presente. Gracias. Marmick Noel. Presente. Lick. Gracias. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. Talia Beatriz. Presente. Sí, licenciado. Gracias. Blanca Marleni. Presente. Gracias. Dagoberto Antonio. Presente. Gracias. Elías Ernesto. Héctor Enrique. Roxana Elizabeth. Presente. Ok. ¿A todos les pasé asistencia? Sí. Bien. Después del comercial que hicimos, llegamos al momento de atraer. Decíamos y después pasamos a interactuar. En este momento de la interacción es cuando ya hemos generado la confianza. Permítanme. Que nos salimos de acá. Es cuando ya hemos generado la confianza. Es cuando ya estamos en la etapa donde necesitamos tener al cliente. Donde ya le podemos hacer preguntas más directas. Donde podemos llegar donde él con situaciones más específicas. Como por ejemplo, las que nos ponía Samuel. Pero después se da la etapa de la interacción. Que es toda esta relación. Lo primero dice, ¿cuál fue el problema subyacente que generó el obstáculo inicial e hizo que el visitante buscara tu ayuda? En este momento, voy a aprovechar el caso que puso Samuel. ¿Por qué lo vamos a aprovechar? Es un caso real. ¿Cuál fue el problema subyacente? Dijo el compañero Alistides. Falta de comunicación. Ah, eso no es importante. La comunicación es fundamental. Si usted está manejando las redes sociales de alguien, por favor, tenga la mejor fluidez. Tenga la mejor comunicación que pueda haber entre ellos. ¿Cómo le puede ayudar a resolver el problema? En ocasiones, no vamos a resolver nosotros los problemas. Y esto es un principio de coach. En coach se nos enseña que no es usted el que va a dar la respuesta al problema, sino es la misma persona la que va a dar la respuesta al problema que está planteando. ¿Por qué? Porque si usted le dice, ah, lo fácil es hacer esto, es bueno. El problema está que él ya tiene algo preconcebido y dice, no, es que lo que yo voy a hacer es esto. Entonces, si él ya tiene la respuesta, debemos ir induciéndolo para que él nos dé la respuesta. ¿Preguntas o comentarios en este momento? Yo quiero compartirlo. Yo por lo menos manejo redes y yo en mensajería no me meto. Y eso se lo hago como bien claro al cliente porque ellos son los que manejan el precio directo, ¿verdad? Yo lo que hago es iniciar conversación, ¿verdad? Para que, porque sé que también a veces ellos no se han fijado o hay gente que no sabe usarlas. Entonces, por lo menos eso me pasó con unos nuevos que tengo y me decían, es que se diga le tal cosa. Entonces, a la larga, o sea, yo el tema no lo manejo, pues, porque es de caminatas y cosas así. Yo no sé ni cuántos kilómetros camina, ni cuántas horas y todo eso. Entonces, yo le decía, al principio cuando platicamos, yo hice énfasis en eso. Yo puedo contestar los saludos, pero no, y inmediatamente le aviso, ayúdeme con eso. Y le mando la, 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 el screen de la conversación y que continúen ellos porque no es que uno no quiere saltar al cliente o que uno no, sino que de verdad que en ese caso, pues, hay momentos en los que uno de verdad no haya que decir, ¿verdad? Y el cliente insiste, insiste, ¿verdad? Ayúdenme, ¿verdad? Y sí, es bien delicado porque en una de las páginas hubo una pauta que hicimos y no se contestaron varios mensajes. Entonces, ganarse una mala racha, por lo menos en Facebook, eso es triste, volver a levantarse. Sí. Entonces, yo trataba la bandera, déme unos minutos, sí, lo que pasa es que estamos atendiendo otras, otras cosas. Y entonces, mejor hablé con el, con el, con el dueño de la página y le dije, no puedo seguir pautando si no van a contestar, porque si nos llegan a mal calificar en Facebook, tenemos que volver a hacer todo de nuevo. O sea, ya nadie nos va a querer comprar. Entonces, este es un cuidado bien delicado. Gracias, Blanca. Marlene, por la experiencia, Aristides, ¿había levantado la mano? Sí, licenciado, había levantado la mano. Este, con la, con respecto a la falta de comunicación, ¿verdad? Podemos ver que es bastante importante, ¿verdad? Tengo una anécdota de parte de, de, de una prima amiga que tiene una sala de belleza. Ella subía promociones a Facebook y todo, y no le comentaba a las empleadas. Y a veces la gente llega a mí decir, ¿qué era esta promoción? Y ya ni sabían, ni sabían de qué se trataba. Entonces, como que esto pasa mucho en las empresas, ¿verdad? La falta de comunicación de, de la gente, ¿verdad? Que está manejando las redes para, este, para con los empleados, ¿verdad? ¿De qué se va a hacer? Es informar sobre los productos, ¿verdad? Y dar especificaciones de qué se trata para que así todos interactúen entre sí, para saber de lo que se está hablando. Excelente, gracias. Dagoberto, si gusta, nos comparte lo que escribió en el, en el chat. Solo, si vamos a ver como algunas herramientas digitales para gestionar esto, no sé, como quizás landing page o, o esto del mailchip, no sé cómo, eso, no sé, tenía una duda. Sí, se vieron herramientas digitales, Dagoberto, en marketing digital. Pudiera intentar retomar una parte de esto, pero no es lo central. Vamos a ver cómo yo lo adapto por ahí. Por ejemplo, me pareció interesante lo que usted menciona, el clickbait. creo que así sería la pronunciación o me ayuda con la pronunciación, por favor donde son los clics de enzuelo me parece muy ¿mandé? clickbait clickbait, ok que son los clics de enzuelo, me parece interesante mencionarlo, o sea, obviamente esto es lo que enriquece lo vuelvo a mencionar, si usted conoce de algo, mencionémoslo acá compartámoslo y enriquezcamos esta formación porque hay términos que yo no los voy a ir mencionando por una razón no todos somos mercadólogos y como no todos somos mercadólogos no todos vamos a asimilar todos los contenidos en la misma calidad ahora no quiero dejar a algunos en el vacío y a otros bien, entonces por eso es que yo trato de mantener un equilibrio con lo que voy brindando si usted me hace preguntas y usted lo va profundizando ya se lo dije yo voy a ir respondiéndole a lo que usted me vaya preguntando y yo conozca sobreentendido yo lo voy a responder si no lo expresé yo lo averiguo en este sentido por ejemplo estos clics de enzuelo son necesarios cuando estamos buscando de igual manera el tráfico de clientes cuando estamos buscando las pistas de aterrizaje cuando estamos buscando todo esto es necesario procuro mencionar los términos en español usted los puede buscar en inglés que son los landing page podemos buscarlo por ahí que son todas las pistas de aterrizaje que se van obteniendo ¿verdad? entonces ahí va a depender 100% del rubro al cual nosotros estamos dedicados va a depender 100% en la etapa que está nuestra empresa también porque no todas las empresas van a poder manejar lo que usted me menciona un gestor el MailChimp no todas las empresas van a poder gestionar el Constant Contact no todos van a poder tener esa inversión algunos sí podrán otros no y lo decíamos en marketing digital la inversión que vamos a hacer en el marketing digital debe ser el valor a nuestro producto principal esa es la inversión que debemos hacer si usted quiere invertir en marketing digital que ese sea su parámetro es ley no no es ley pero nos sirve como un estándar para lograr nuestro punto de equilibrio preguntas comentarios en este momento ¿qué es lo que se llama? Samuel no nada más disculparme porque igual yo creo que con la pregunta que todo el ejemplo pues quizás algunos los dejé quizás un poquito en la luna entonces o no sé o quizás hubo también un desajuste porque usted me decía de que nos nos estábamos corriendo que algunos temas más así que solo disculparme estamos para esto Samuel o sea obviamente aquí estamos todos para ir aprendiendo ir construyendo aprendizaje eso es lo que dicen los especialistas pedagogos verdad que el aprendizaje es de manera constructiva donde yo aprendo con base a lo que ustedes ponen ponen gracias los ejemplos procuro eso gracias Carla procuro que los ejemplos vayan siendo lo más real posible para que tengamos más relación de contenidos esa es la idea al final de todo que usted y yo se nos olvide la clase pero no se nos olvide el comentario de la abuelita ¿verdad? de pan para mi matata que estamos en nuestra salsa o sea eso usted lo va a ir relacionando y se le va a quedar más a que yo me vaya con terminología avanzada la podemos tener si ahí está en los materiales hay terminología de nivel pero yo voy en ese punto gracias a todos gracias por su tiempo gracias por estar con nosotros un día viernes y a descansar aproveche su fin de semana salga de paseo y si no al patio pero salga disfrute y nos vemos el día lunes Dios mediante feliz noche cuídense buenas noches descansen buenas noches feliz fin de semana buenas noches feliz noche